Hola 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 chicas bienvenidas a mi canal mi nombre es Yurani Ruiz una vez más y en el día de hoy les traigo un maquillaje tipo payasita es sexy, algo atrevido, muy fácil de hacer para aquellas personas que estaban buscando algo de Halloween muy fácil de hacer espero les guste y no se les olvide suscribirse bueno y para empezar este maquillaje voy a empezar aplicando un poco de corrector en la parte de arriba de mis cejas muchas que ven mis videos ya saben que esta es una de mis partes favoritas ya que me gusta cubrir y delinear las cejas un poco más después de haber aplicado esa sombra estaré difuminando esta sombra con un color más claro que estoy aplicando en la parte de arriba de las cejas y después estoy usando mi brocha gordita solo para difuminarlo un poco más después para limpiar las partes del final de la sombra estaré utilizando un poco de la base primer de Lancome para limpiarlos y estaré usando una brochita para limpiarlos a la parte de afuera después de haberlo limpiado estaré añadiendo un poco de sombra negra para ponerlo un poquito más oscuro y de ahí estaré aplicando mi primer la base de Lancome antes de ponerme mi maquillaje después de haber aplicado el primer estaré utilizando la base de Lancome 10 Idol 24 hoy estaré usando solo productos de Lancome para este maquillaje para algunas personas que no saben yo soy una de las managers de esta compañía en un counter y pues quise compartir este pequeño videito después de haber aplicado la base estaré aplicando uno de los correctores favoritos de Lancome este es Efe Cernes, este es contra el agua y su constitución es bien suave pero es mate y seca después estaré añadiendo y sellando ese corrector con un poco de polvos lúcidos de Lancome este es el traslúcido de Lancome, este es el color más claro 001 después de haber sellado ese corrector estaremos aplicando polvos de Dual Finish en todo alrededor de la cara este es el color 315 y lo estoy aplicando todo alrededor de la cara solo para sellar esa base después de haber sellado esa base pasamos a mi parte favorita donde estaré usando otro polvo de Dual Finish pero este es el color 420 y estaré contorneando mi cara la parte de las mejillas, estaré poniendo un poco en la frente y en la parte de abajo del cuello de ahí con el mismo color 420 estaré haciendo un contorno en mi nariz y estaré aplicando el polvo hacia la parte de abajo solo para poner mi nariz un poquito más pequeñita de ahí estaré utilizando mi iluminador de Lancome Dual Finish 05 este es hermoso y tiene una pigmentación bien bonita de ahí estaré rellenando mis ojos, no rellenando, perdón estaré añadiendo un poco de sombra en la parte de abajo y estaré aplicando un poco de lápiz en la parte de adentro del ojo y este es el lápiz de Lancome después de haber delineado mis ojos pasaría a las cejas donde estaré utilizando la nueva gel de Lancome Source Gel 06 Nord este es el color más oscuro que ellos tienen y es hermoso tiene una pigmentación muy bonita y es fácil de usar bueno y después de haber terminado de rellenar mis cejas voy a pasar a hacer los triángulos en la parte de arriba de mis cejas con el mismo gel con que rellenamos las cejas y estaré dibujando todo esto con la misma brocha después de haber terminado de dibujar los triángulos empezaré a rellenar todo en la parte de adentro con el gel negro y después pasé a la parte de los labios donde empecé a rellenar con el mismo gel de las cejas los labios y empecé a dibujar las líneas donde quiero que se junte con los ojos después de haber rellenado un poquito los labios decidí hacer la línea que subiera hacia arriba de la parte del ojo se me hizo más fácil para juntar los dos después de haber hecho esas líneas entré a la parte de rellenar en la parte de los ojos hice como unos triangulitos cayendo hacia la parte de abajo con las mismas líneas que hemos dibujado y los junté bueno chicas y recuerden de hacer este paso muy precavidamente ya que el gel se seca rápido se tienen que ir rellenando poquito a poquito después con un pincel más delgado pasé a la parte de delinear los triángulos y las rayitas que van hacia abajo incluyendo los labios después de haberlos delineado añadí un poco de labial rojo de Absolut de Lancôme no sé cómo se dice muy bien en español y lo añadí en la parte de arriba del color negro solo para hacerlo un poquito más brilloso y cremoso y darle una consistencia más suavecita bueno y después de haber aplicado el labial en la parte de arriba del color negro pasé a aplicar un poco de sombra negra a los lados de la frente y a los lados de mi mejilla hacia la parte de abajo para que se viera un poquito más oscuro y el maquillaje se viera un poquito más intenso después de haber aplicado ese color negro con el mismo polvo de Dual Finish 315 empecé a difuminarlo para que no se viera tan oscuro ni tan brusco en la cara bueno chicas y ya nos aproximamos al final de este vídeo muchísimas gracias por verlo no se les olvide suscribirse y compártanlo espero les gusten besos muchísimas gracias Gracias por ver el video.